Mucho respeto, les pido un nuevo aplauso para el maestro Pepe Valderrotel. De verdad que muy pocas personas tienen el conocimiento que tiene este señor, es todo un erudito acerca de la Sonora Matancera, es el señor que más sabe datos, estadísticos, biografía, o sea, absolutamente todo lo que tiene que ver con la Sonora Matancera, lo catalogan como el matancerómano número uno del mundo, es la persona que más conoce sobre la orquesta de boleros más importante que ha existido en la historia. De nuevo, muchas gracias por el maestro Pepe Valderrotel, de la misma cantante, muchas gracias. Muchas gracias.